Transformer es un complejo de agentes humectantes con una alta eficacia para mejorar la infiltración, distribución y drenaje del agua de riego y lluvia en el suelo. Transformer, debido a su formulación exclusiva, reduce la tensión superficial del agua. Esto facilita su uniforme distribución cuando es aplicado al suelo, moviéndose a través de los microporos del suelo e incrementando las condiciones aeróbicas en los meso y microporos, donde el oxígeno es necesario para la respiración de raíces y microbios. Los productos químicos aplicados con el agua de riego seguirán el camino de menor resistencia, evitando las regiones hidrofóbicas y compactadas, dejando así áreas de suelo sin tratar. Estas zonas que permanecen no tratadas permitirán la germinación de semillas de adventicias, así como la proliferación de enfermedades e insectos. Tratamientos dirigidos a suelos, llevados a cabo tras la aplicación de Transformer, se distribuirán homogéneamente, tanto en suelos pesados como ligeros, incluidas zonas hidrofóbicas y regiones compactadas. El resultado es una capa uniforme de protección con herbicidas preemergentes, fungicidas e insecticidas, así como de fertilizantes. Ensayos de investigación en diferentes cultivos ha mostrado que Transformer mejora la distribución de aplicaciones con herbicidas preemergentes. Después de que las condiciones del suelo hayan sido mejoradas, la solución herbicida fluye más fácilmente por el suelo seco o hidrofóbico. La aplicación herbicida en un suelo tratado con Transformer hace que se forme una capa uniforme protectora que minimiza las áreas sin tratar. Además de esto, Transformer conserva la humedad del suelo y facilita la disponibilidad de nutrientes que necesita el cultivo en esos momentos. Como en el caso de los herbicidas preemergentes, la misma capa protectora uniforme se produce cuando en un suelo tratado con Transformer se aplican fungicidas e insecticidas. Sin importar si el tratamiento se hace a todo terreno, por bandas o en surcos, tras la aplicación de Transformer el resultado se puede optimizar. El reparto más homogéneo en el perfil del suelo que favorece Transformer permite que los pesticidas se distribuyan mejor alrededor de semillas, raíces o tubérculos. Esta capa optimizada produce una barrera crítica contra enfermedades e insectos dañinos. El acondicionador de suelos y humectante Transformer también proporciona otros beneficios a los cultivos. Transformer permite que el agua se desplace sobre un mayor volumen de suelo, desplazando más CO2, que es reemplazado por oxígeno y nitrógeno, los cuales son esenciales para microbios y raíces. La reducción de la compactación del suelo y su mejor aireación resultan en un mejor desarrollo de raíces secundarias. El incremento del volumen de raíces optimiza la absorción de agua y nutrientes del suelo y aumenta la habilidad de la planta para sobrellevar el estrés tanto térmico como hídrico. Esta campaña usa el acondicionador de suelos y humectante Transformer antes de los tratamientos dirigidos al suelo para conseguir una distribución más homogénea de insecticidas, fungicidas, herbicidas y nutrientes, reducir el encharcamiento, la escorrentía y otras pérdidas, mejorar el manejo del agua en tu finca, favorecer el desarrollo de raíces secundarias, mejorar la disponibilidad y absorción de nutrientes, aumentar la aireación del suelo. Para saber más sobre Transformer, contacta con tu distribuidor local de Oro Agri, representante local o visita www.oroagri.com.